¿Qué significa para ustedes, qué significado tiene la venida del presidente Macri a nuestra ciudad? Bueno, la llegada de un presidente, sea del partido que sea, pero más aún cuando uno tiene una afinidad con él, es muy importante. Es una oportunidad enorme. Para mí esta visita al presidente Macri significa dos cosas. En primer lugar, saldar una deuda histórica que la nación tiene con San Rafael. Yo recién charlaba con algunos amigos que les decía que hace 15 años yo iba al Iacarini en bicicleta desde el barrio Unimeb. Y en bicicleta justamente tenía que ir esquivando los pozos. Y desde entonces nunca la vi bien yo a la Bayofet. Entonces que el gobierno nacional se ponga los pantalones, como quien dice, y haga lo que tiene que hacer en la Bayofet es muy bueno. Y en segundo lugar, es una oportunidad que debemos saldar desde el municipio y vamos a trabajar por eso desde el Consejo Liberante, que es para hacer la Bayofet la venida que debe ser. Con un arbolado público acorde, con un alumbrado público que ayude a mitigar la inseguridad con veredas accesibles y seguras y que pase a ser esa avenida turística y productiva que supo ser y que tiene que ser para el San Rafael que viene, ¿no?